Hoy vamos a cocinar espinazo de puerco en chile de jitomate con jalapeño. Tengo tres jitomates, tengo dos chiles grandes jalapeños, tengo unos pedazos de cebolla y tengo un ajo grande. Los vamos a asar al comal, ahorita los vamos a estar moliendo. Aquí tengo un kilo y medio de espinazo con mi stiado. Bueno, lo traía el espinazo, la carnita. Así que yo compré espinazo, puse una cucharada de manteca, la vamos a dejar que se caliente. Y ya tenemos la manteca caliente, así que vamos a comer los espinazos. Y esta es la forma que yo lo cocino. Cada quien tiene su forma de cocinar. Pero yo primero lo voy a como a dorar. Y él solo va a soltar su juguito y ahí se va a cocer en su juguito. Vamos a poner sal. Un cuarto de la cucharada de sal. Esto tenga sal al gusto. Así que yo lo voy a pre-dorar. Ya él va a soltar su propio caldito y ahí se va a cocer. Después ponemos el chile y ya con el chile se acaba de poner bien cocidito. Ya andamos acá ya los jitomates y los chiles ya casi están. Y miren todo el jugo que soltó la carne. Así que vamos a esperar que se le consuma para dorarla. Ya tengo ahí los jitomates y el molcajete listo. Yo voy a estarla acompañando el espinazo con arroz y frijoles. Por aquí ya vamos a agujar el arroz. Arroz rojo. Y ya la receta del arroz rojo ya la tenemos por ahí. Así que si quiere preparar su arroz rojo para todo. Acompañar toda clase de comida. Busque el video por ahí lo tenemos. Y en mientras la carne se dora yo voy a empezar a moler el chile porque lo voy a moler en el molcajete. Puse dos pimientas grandes, tres clavos y doce pimientas chicas. Voy a poner lo de una cucharadita de orégano. Lo que agarre así. Porque el orégano es el que le da el sabor a la carne de puerco. Entonces vamos a poner esa cantidad. Y ya tenemos los comistajos o condimentos de la carne de puerco. Y ya tenemos los comistajos o condimentos de la carne de puerco. bien molidos. Ahora vamos con los con los jitomates. Miren ya brincó el jitomate. Ya me cayó hasta acá. Y se pusieron suavecitos. Los asamos con el comal bajito para que no se quemen. Que no se queme su pielecita o su pellejito, su tecatita. Miren que suavecitos están. Primero vamos a moler los jitomates. Ya lo vamos a moler los chiles. Vamos a estar sacando el jitomate. Lo vamos a poner acá en la cazolita. Para porque se va a llenar el molcajete. Los chiles están bien grandotes. Así que vamos con el otro jitomate. Y ya voy a empezar a consumir el consomé que soltó. Ya tengo aquí todo el jitomate. molido. Así que lo voy a poner en una cazuelita. Y yo le quité solo el pellejito que estaba más quemadito o más tostadito a los chiles. Para que no se ponga el chile frietito. Así que ya los vamos a moler. Y los dejé solos porque ven como están bien grandes va a ser un poquito más difícil. Ya que tenemos que moler las semillas. Pero ahorita lo hacemos muy rápido. Vamos a tratar de que las semillas se remuelan. Que no nos queden enteras. Y ya lo remolimos. El chile está más remolido que el pitomate. Porque como les dije quería remolerle las semillas. A mí no me gustan las semillas. Igual como del chile rojo. Que no me gustan los pellejos. Y como no se las quité para que picara un poquito. Entonces ya lo anduvimos aquí remoliendo. También la carne ya está más que doradita. O el espinazo. No es carne. Ya que casi es un espinazo. O eso. Entonces ya vamos a poner el chile. Acá tenemos el pitomate. Este está más marcajadito. Vamos a. Lo voy a pasar acá para que me dé menos trabajo agregarlo. Ya lo agregué para acá. Así que lo tengo bien durito. Ahorita ya que se me dore. Vamos a poner poquita agua para que se acabe de cocer el espinazo. Ya que no pusimos nada de agua. Solamente la que el mismo solzó. Lo voy a hacer. Yo quité la grasa. Si lo va a cocinar. Y suelta grasa. Y no le gusta la grasa. Retírela, yo lo dejé casi en sed Nada más para que suelte la pura Que el hueso O la carne trae Y ya vamos a agregar un poco de agua Ya no agregamos sal Ya que la sal que le habíamos puesto a la carne Fue suficiente Y ya pusimos todo el agua Que vamos a poner Le vamos a dar unos 10 minutos O hasta que su espinazo Este suavecito Esas son las dos opciones Así que vamos a darle tiempo Vamos a hacer unas tortillas Lo vamos a estar sirviendo con arroz y frijoles Y ya tenemos aquí las memelas Bien doraditas Las hicimos a mano A mi el chile de carne de puerco O de espinazo de puerco Me gusta con tortillas hechas a mano Y aparte doraditas Tostaditas se puede decir Tengo aquí ya arroz Y frijoles Como les dije que iba a acompañarlo con arroz Y también con frijoles refritos Así que ya lo tenemos aquí Hirviendo Y ya Tengo bastante hambre Así que me voy a servir Un buen plato Con unas Buenas memelas Bien calientitas Bien doraditas A ti la vamos a estar apagando el comado Solo quería enseñarles Que ya tenemos todo listo Que ya está el El espinazo bien sabroso Miren también Esta ya está doradita Y así las quiero Hasta tronadoras Y miren yo ya abrí una Y la puse al ruedo Para que se vaya enfriando Porque si está todo bien caliente Así que ahí les dejo Este video De como Anduvimos cocinando El espinazo de puerco Así que nos vemos En el próximo video Y hasta la próxima Y hasta la próxima